MEGASTAR ¿Qué tal tengo la peluca? Esta semana en Megastar repinchamos el nuevo temazo del que ha sido una de las revelaciones de este 2015 Sean Méndez Y además esta vez viene muy bien acompañado por Camila Cabello que es una de las miembros de... Miembros o miembros Fifth Harmony Pero ojo, no están juntos No, 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 solo son amiguis que se ha dicho que estaban juntitos de novios y tal pero que no Love de amiguis ¿Te has quedado media? ¿Por qué dices love? ¿Por qué es love? Hoy quiero presentarte un nuevo temazo aunque antes... ¿Ves esta carita? ¿Esta carita? ¿Sí? Yo sé que te va a enamorar Y yo sé que esta carita tenía que haber ganado Gran Hermano 16 Aquí sí Estoy completamente de acuerdo Y él es Alex Guerrero, el DJ del Gran Hermano 16 de los debates todos los domingos Y hablando de Alex Guerrero, tiene un nuevo temazo que para que te lo presente yo ¿Para qué te voy a presentar yo un nuevo temazo si está aquí el artista? Pues en Off the Day Un tema que hemos sacado hace poquito Está incluido en el recopilatorio Gran Hermano Y ha sido un tema que, bueno, pues tiene una historia muy bonita Porque la cantante que es Clarita de Quiroz Coincidí con ella en Dubái junto a Jason Derulo Un poco de química ahí, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho rápido Ha salido muy natural y ahí lo tenéis Alex Guerrero, su nuevo temazo en Megastar FM Clás de francés número 1 Estaba aquí dándole caña a las clases de flauta de Javi ¿Sabes? Que en el cole se le da muy bien la flauta Tocamos unos temazos con la flauta que... agüita Y nada, aquí estoy intentando sacar la canción de Escagamus Je voy a jazz Je voy a jazz Escagamus Voy practicando Lo que más me gusta de este temazo es que se ha hecho en nuestro país Se ha hecho en nuestro país, ¿no? Que sí, es broma Venga, empiezo, ¿vale? Él se llama Juanjo Martín Es uno de los DJs españoles con más proyección internacional Lo mejor de todo es que nunca habíamos tenido un temazo Que hubiera estado tan relacionado con nuestra radio Mira que me lo he preparado, ¿eh? Se llama Shot in Star Y esta estrella fugaz viene en forma de temazo a Megastar FM Me mete mucha presión No se oye... ¿Verdad? No se... Vale, pues con que no se oiga buh, vale ¡Uy, el papel! Directado desde Londres, Sigala ha vuelto con un nuevo temazo llamado Sweet Loving Este chico siempre llega cargado de amor Primero Easy Love, ahora Sweet Loving Todo amor, todo love Una cosita Lo de los patines que echan humo en el videoclip, mi arma Cuidado Que andamos con el tema de la contaminación un poco así Como para andar con patines humedantes Enamórate con este temazo que te pinchamos ya en Megastar A mí me hace mucha gracia esto de Sigala, Sweet Love Pero ¿y quién canta? Porque Sigala, ¿no? No comments Vaya catarro que me he pillado, tío Pues hombre, para que un artista se ponga como... Hombre, para que un artista se ponga como nombre... Otra vez Pues hombre, para que un artista... Otra vez Hombre, para que un cantante se ponga como nombre artístico de Weekend Ya dice mucho de lo que le gusta el fin de semana a este tío, ¿a que sí? Pues de adolescente conflictivo A artista que más discos vende en Estados Unidos Por cierto, la gente flipa con su pelazo Si no preguntas a Taylor Swift Que en un evento se pegó tocándole embobadísima el pelo toda la noche Y ahora The Weekend nos trae nuevo temazo Esto se llama The Hills Hey, what up? It's Jason Derulo If you want more Te Matos Just subscribe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!